Quizás la baja en el público que asistió al curso central Se debió a que la mayoría como usted Apostaba a una derrota chilena en el dobles Esto avalado por el binomio argentino De Javier Frana y Luis Lobo Este último rankeado en el lugar 20 del ATP En la especialidad Sumado a la experiencia de Frana Y al conocimiento de ambos Pero la historia y la vida Suelen darnos cambios bruscos e inesperados Como el que nos ofreció Rinos y Silverstein 3-6, 7-6, 4-6, 6-3 y 6-2 En 3 horas y 5 minutos de juego Para un partido espectacular El binomio nacional por momentos Sobrepasó la categoría de los trasandinos Que tuvieron en Luis Lobo Al mejor jugador de la cancha Considere que este perdió recién su servicio En el quinto game del cuarto set Regularidad también tuvo Gabriel Silverstein Solo se dio en una oportunidad Susaki Ríos poniendo la clase Y recuperando su nivel Hacia el final del partido El peor 2 Javier Frana Quien permitió de cierta manera Que Chile se quedara con el triunfo Y un abrazo entre los chilenos Como para no olvidarlo Bueno, creo que los dos estábamos jugando en el single Estábamos jugando bastante bien Y por mi parte me he sentido bien Entonces creo que volver a jugar doble Y más con la Argentina Creo que todos tenemos ganas Creo que estuvo bueno Creo que los dos jugamos de menos a más Resolvimos los problemas bastante bien ¿Sospendió este triunfo chileno en el doble? La verdad que no ¿Lo esperaba? Yo esperaba Yo esperaba, siempre espero ganar Tengo fe en mis jugadores Y yo soy la persona menos indicada Para no tener confianza Y no tener optimismo Frente a mis dirigidos Tras esta victoria Chile tiene la primera opción Para quedarse con el triunfo Ante los trasandinos Mañana el 1 de Chile Marcelo Ríos Enfrentará a Hernán Gumi En lo que puede ser la definición Álvaro Sangüesa 24 horas En Copa Davis